...entro entre el Congreso del Trabajo y la Unión Nacional de Trabajadores. Como tampoco hay una sola voz que represente la voz de los empleadores, hay organismos empresariales, como la COPARMES, es el sindicato de patrones que surge para contrarrestar la creación de los sindicatos campesinos de la Federación de Trabajadores de México, o hay un congreso coordinador empresarial, o hay grupos altamente reaccionarios...